¡Suscríbete! Eso lo podemos permitir, 4, 5 pasos, pero cuando ya dan 10 pasos, ya hay exagerado, hay que hacer volver para atrás y repite el otro equipo. Y lo otro importante que me preguntas tú, es el lanzamiento al sí, ¿cierto? El lanzamiento al sí tiene que estar detrás de la línea, inclusive puede haber un pie pisando la línea y sacar la pelota de acá atrás y la lanzar. No puede lanzar la pelota de aquí, ahí, está mal sacado. Es decir, siempre de acá atrás, y por lo menos con un pie en la línea, y no puede lanzar los pies tampoco, como el maleta. Eso es todo, sino más que eso, un padre. Hay algunos jugadores que cuando salgan lateral, le hacen el centro de la pelota, como que retiran a la pelota. Por eso les digo, tiene que salir el pelota de acá atrás, pero también, ojo, los voy a poner, los voy a poner, los voy a poner. Dos profes, ¿alguien anda en un taxi? No. Patente 63. Patente 63. No. Ya. No, te voy a dejar ahora. Viene, viene, viene el lateral, viene el lateral, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Te doblé? Me fui. ¿Cómo está? No, ¿cómo es? ¿Cómo es sacarlo? Que a algunos le hacen así, le loco, porque tiran así. ¿Ah? En vez de... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Pero también tenemos que ser criteriosos y usar el sentido común, en el puto lateral, por. Si el lateral es un puto lateral Y en la liga Cierto, la Bundesliga En la Premier League En todas partes vemos que lanzan los laterales y quedan risa Y nosotros vamos a ser más papitas que el Papa Y vamos a estar haciendo repetir los laterales Aquí en la cancha del barrio Cuando tenemos 45 compadres chupados Y nos están viendo el partido y le van a sacar la chucha Hay que usar el sentido común Si el compadre tira el lateral Y pesca la plata de aquí Perdón, Juanjo, no me Tú me preguntas, ¿qué es esto? No, tú me preguntas, calma David, si me pesca la plata de aquí Y la tira así Como tiran un melón de sandía Por supuesto que lo van a hacer repetir ¿Qué pasa, Cállero? ¿Cierto? En qué sentido Cuando lo tiran muy despacio Todos reclaman Claro, cuando lo teníamos muy encima al cuadro Cuando lo teníamos al lado Lo teníamos a dos metros y así, así De esa misma forma Como que en el espacio Como que la mano se quiera mal Como que en el espacio tiran la fuerte No, no es así Simplemente voy a hacer esto Y yo le voy a caer ahí Y la gente más interpreta Y dice Ah, pero si lo tiran dos metros ¡Va a sacar, va a sacar! Ah, chao Pues se presta para eso Sí, eso es lo que yo digo Por eso les digo No es una acción de juego Que nos venga a complicar la vida La que viene ahora No va a complicar la vida Cuando hablemos de ese jugador Que se va a la portería contraria Cuando la manifiesta No se va a marcar el gol Eso es la jugada que tiene que complicar Con el punto lateral Que no está complicada A mí me complico Porque la cagué Pero los jugadores Son complicados Que no tienen a usar Y igual son jugadores peligrosos Cuando son cerca de las áreas Por eso también les digo Como recomendación Cuando los laterales Y todas estas jugadas Son cerca de las áreas Ahí tenemos que ponernos Quisquillosos Ahí tenemos que ponernos más pesados Pero cuando todas estas acciones Son muchas cuartas canchas Lo mismo que el jugador Que cobre ahí el tiro libre La pone en el suelo Y la pelota se mueve un poquito Y juega ¡Eh! ¡Para atrás! ¿Por qué? Porque están moviendo Si ustedes quieren jugar rápido La pelota va a mandar a la cancha ¿Qué trampa está haciendo? Ninguna Pero si el tiro libre Cerca el área Y la pelota está moviendo Y me la juega en movimiento Cerca de ella Ahí no Ahí no Porque puede caer un gol ¿Cierto? Puede caer un gol Y ahí sí que es peligroso Pero cuando está ahí la mitad de la cancha Y quiere jugar rápido ¡Qué cuello! O cuando el portero va a sacar Cierto y pone el balón Va a sacar el saque de meta Y echa a correr la pelota Un poquito Un poquito nomás Y saca ¿Cuántas cuentas lo hemos visto? A los porteros Que juegan los balones rápido En un poquito movimiento Y en el fútbol profesional En el fútbol mundial Dejan seguir No, nosotros paramos ¡Para! ¡Para! ¡No! Repita señor Porque está en movimiento la pelota Entonces nos hacemos problemas Son por tonteras En el tiro de esquina ¿Dónde tiene que estar ubicado el balón? En el semicírculo En el tiro de esquina Y vimos que los grandes Ponían en el mundial Las ponían todas las pelotas fuera Fuera del círculo De los tributos Y no pasaba nada Y nadie se moría Y en el mundial Entonces les digo O sea Hay cosas que Esas cosas chicas Chibuchinas van a casa Lo importante yo creo Que andar encima La jugada Es importante Estar cerca del fuego Es importante Es importante Descubrir la trampa Es importante Meter la tarjeta amarilla Al jugador que golpea Es importante Meter la tarjeta roja Al jugador violento Eso es importante Es importante Estar cerca y cobrar un penal Eso es importante O no cobrar Porque están simulando Y si están simulando Que se pare y le metemos la amarilla Eso es importante Porque ese sí No está cagando Porque el simulador No está cagando Está cagando a nosotros Está cagando a los compañeros Está cagando al público Está cagando a los dirigentes Está cagando a todo el mundo Entonces eso tenemos que preocuparnos Es decir que es curioso Pero no ir detrás de la chimuchina ¿Se entiende? La chimuchina A nosotros no hay ningún interés Más en el campo que ustedes se desenvuelven Especialmente en el campo de ustedes Que es difícil Ya es difícil Y lo hace más difícil todavía ¿No? Correcto ¿Está bien? Volviendo a los penales Ya El amague en el penales Ah, también la finta La finta Aquí no está volviendo Bueno, dijimos entonces Que al portero que se adelanta Está sonado Amagilenta sí se adelanta Y lo otro importante en el penal Es lo que dices tú La finta Si el jugador llega a patear al penal Y para su carrera Antes que patee el balón Tiene que patear inmediatamente No puede pararse Esperar que el portero se lance Y elegir un lugar Se hace eso Y esperan que el portero elige el lugar Y cuando el portero elige el lugar Y ahí se le tira al otro lado Tiro libre indirecto En contra del que pateó Y el tiro libre indirecto Se pone la pelota en el puntapié Bueno, se pone la pelota en el punto penal Y ir directo para el otro lado A favor del equipo defensor Porque la finta no está permitida Porque engaño Sin tarjeta Sin tarjeta ¿Ya? Y si el jugador también Y otra cosa que también puede pasar Pero la hemos visto una o dos veces Que el jugador que va a patear El jugador que va a patear el penal Tiene que estar identificado ¿Cierto? El que va a patear Y se va a poner a patear Y se va a poner a patear Entonces aquí va a poner listo para patear Patea a Alexis Sancho Y de repente Está listo para patear Y viene corriendo a Vidal Y le pega Y le pega a Vidal Amarilla para qué le pega Amarilla para Vidal Ya Y se la arrua con tiro libre indirecto En el punto penal A favor del equipo defensor Porque pateó otro Porque no está identificado Eso es lo que está pasando Bueno y lo otro Lo otro también Esto también es una cuestión administrativa Pero también te la voy a decir De una en un minuto Cuando se va a patear el penal ¿Cierto? Para la definición El que dejía el arco Hasta aquí El arco que se llama a patear En los penales Es el árbitro Él elegía el penal Hoy día Hay un sorteo Entre los dos capitales Y el que gana El sorteo El capital que gana Elige el arco Que quiere que empiece Pateando los penales Y después Para el que empiece Pateando los penales El equipo que empieza pateando Empieza a hacer un sorteo Y el que gana Elige si me patean a mí O recibo O tiro el tiro Esas dos cosas Que se las dejaron A los jugadores Y bueno está bien Está bien Ustedes elijan Que quieren patear Y el arco que quieran Que queden Entonces sueltan los penales ¿Estamos? Ya Y por último Tenemos esto ¿Cómo? Por último Si quedan los chulúnes Yo voy a hablar un poquito Porque yo Mira que te digo Para hacer Eso son Las opciones de regla Y por último Vamos a hablar Dos cosas importantes La red de la once La red de la once La once Habla del fuero de juego ¿Cierto? Hay dos cosas importantes En el fuero de juego En el fuero de juego Hay mucha gente Que tiene confusión Porque en el fuero de juego El hecho De que un jugador O varios jugadores Estén en posición Fuera de juego No constituye infracción ¿Se entiende? ¿Vos no se entiende? No Que igual no se entiende Que sí Eso me gusta Pero se entiende El hecho De que un jugador O varios jugadores La chucha Tiene que ahorrarme El hecho De que un jugador O varios jugadores Estén en posición Fuera de juego No constituye infracción En sí No No los podemos castigar Señora No los podemos castigar A esos jugadores Por el hecho De estar en posición Fuera de juego No Pueden estar Diez jugadores En posición Fuera de juego ¿Por qué no los doce? Porque uno le tiene que pasar el balón Entonces puede ser diez Y no los podemos castigar ¿Hasta cuándo? No los podemos castigar Hasta cuando cometan la infracción ¿Y cuándo cometen la infracción? Son tres Tres Para que se la queden grabada Tres nomás Tres Interferir En el juego Que es como dices tú Jugar O tocar El balón Cuando juega O toca el balón Ahí recién El asistente Fuá Para arriba Ahí lo puede castigar Segunda Si ese jugador Uno de los diez O los dos O los tres O los cuatro Que están en posición Para el juego Interfiere en el juego Activo O a un O a un adversario ¿Qué significa? Que ese jugador Hace gestos ¿Cierto? Que distrae al adversario En este caso al defensor O Tapa la visual del portero Cuando el tiro va a lasco Le está tapando la visual Al portero Está interfiriendo Y ahí También lo tenemos que sancionar Si no interfiere No lo podemos sancionar Y por último Sacar ventaja De la posición O sea Si el tipo Está en la posición Fuera el juego La pelota pega en el palo Le cae donde estaba él La toca Fuera el juego ¿Por qué? Porque sacó ventaja De la posición La pelota La al arco El portero la atrapa Y se le escapa El portero para allá Y la toma Un compadre Que estaba en posición Fuera el juego Saca ventaja De la posición Ahí recién Lo podemos castigar Si esos compadres Que están allá Van a la pelota a hacer Y él se asustaba Que lo quiere participar Nos lo podemos castigar Y esto es un compañero Bien habilitado de atrás Toma la pelota Hace el gol Golazo Si ustedes la supieran Todas la podrían hacer Aquí Esto ya regla oficial Ya De oficial Todos los oficiales Que nos pasan allá En este caso Si yo voy a darle un pase Me hace a Javier Y él el contado Es del otro equipo Y el Javier está adelantado Y yo le pego Y a el contado Le rebota Pero a verlo acá Se toma la pelota Y sale como Hacia el arco ¿A quién le rebotó la pelota? Al contado Al defensor ¿De dónde cayó la pelota? Al delantero Que estaba fuera No, hacia el arco Pero que cayó fuera Se cobra Oseio Se cobra A tirero Pero si no la tomó Ninguno Entonces se cobra A tirero de esquina Exactamente Y puede hacer el gol Si le rebota Con parcha Al arco Y entrar al gol El gol Lo que sí pasa Que esto es Que aquí tiene claro Es buena la pregunta Que Esto es bueno Porque esto sí El rebote De un defensor No habilita El rebote Si yo tiro al arco Me pegan la espalda A la pelota Y se va a caer allá Y hay un compadre Que está fuera de juego Al lado De la esquina Para ponerlo bien lejos Está solo ahí Fuera de juego Y la pelota le cae Fuera de juego Fuera de juego No, porque esto es ustedes Escúchenme Porque en el campo Tienen todavía La confusión Y tienen La idea Que el rebote habilita Y el rebote No habilita No habilita Fuera de juego Hay un jugador En posición fuera de juego La pelota Le rebota Y le cae Que está en posición Fuera de juego Fuera de juego Si juega Si juega el balón No lo toca ¿Estamos? Si el rebote De la esquina 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 ¿Cómo? Si el la esquina De la esquina De la esquina Está sacando provecho ¿Estamos? Está sacando ventaja De la posición ¿Estamos? ¿Quieren ver un video de eso? ¿Cuándo se sanciona el usuario? Ah, si es un jugador Es un jugador ¿Qué muestras? ¿Qué muestras? Una consulta Cuando el jugador Ahora toca Da el pase Se jugaba la mirada De la rancha Hacia el grande Da el pase ¿Cuándo se sanciona el usuario? Cuando juega O toque el balón Cuando saca ventaja De la posición O cuando interfiere De un contrario Pero es que no es cierto Claro, no Es que no es cierto Hay mucho que Hay, 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 hay Hay, hay Hay, pero Pueden estar Diez jugadores Para ser un fuera de juego Mientras no caigan Infracciones Mientras no caigan Una de las tres Da lo mismo Donde se pare Puede entender Los dos pasos Pero es así Es así Tiene que quedar En una de esas tres Esas tres infracciones Por eso que Tenemos un video Aceptó que lo vimos La semana pasada Es espectacular Ese video Contra todo Inclusive está el rebote Terminé Pero vamos a ver la última Que es la regla 12 Y vamos a hacer un par de videos Para eso Si hay una falta Con contacto Una jugada peligrosa Y hay contacto físico Se convierte en tiro libre directo No en indirecto Por ende Si en el área Hay una jugada peligrosa De un defensor Como un atacante Si la jugada peligrosa Es del defensor Y si llega a haber contacto Se convierte en tiro libre directo Y por ende es penal Si la jugada es peligrosa Pero no toca al jugador Es tiro libre indirecto No es penal También campeón Libre directo Se convierte en libre directo O sea que las jugadas peligrosas Que hacen O levantan la pierna por allá arriba ¿Cierto? Hay que tener cuidado Porque si Hasta ayer Si esa jugada ¿Cierto? La interpretaban como libre directo Cuando levantaban el pie Los jugadores ¿Cierto? Ahora si levanta el pie uno Y ustedes piensan Que el defensor Levanta el pie Le pasó a llevar el hombro O la bancada El jugador Penal Si el defensor Y si el atacante El jugador Por favor ¿Estamos? Dividiendo por favor Le hablé ya De la jugada Fue en el campo ¿Cierto? Si Y por último ¿Dónde quedó la escoba? Es aquí Ah bueno Antes de eso Golpear en la cabeza O en la cara Golpear en la cabeza O en la cara En la cabeza O en la cara Cuando No se disputa el balón Se penaliza con tarjeta roja O sea Que todos los jugadores Que Le golpeen la cara O le golpeen la cabeza Aunque no haya tenido Ninguna intención de hacerlo Se va a llevar con tarjeta roja A menos que el contacto Sea mínimo A menos que el contacto Sea leve O mínimo Claro A menos que Claro Porque realmente Ah una cosa así En el partido Que les dije De Estados Unidos Sí Estados Unidos Cuando el chacón Le puso la mano En la cara Y lo tiró el pulso No era Podría ser una provocación Hasta que es la amarilla Pero no roja Bueno Bueno Ya Con esto Con esto Con esto Con esto Voy a terminar El texto Que son las publicaciones Más importantes Dice Algunas infracciones Las que impiden Una clara oportunidad De gol En el área penal En el área No fuera En el área penal Se castigarán Ahora con tarjeta Amarilla O sea Que el cubador Que sea con la posibilidad De manifiesto Marcar el gol A la portería contraria Que hasta ayer ¿Cierto? Era toda roja Hoy día En algunas ocasiones Va a cambiar De tarjeta Roja Para cambiar amarilla O sea Vamos a jugar el penal Pero vamos a mostrar amarilla Y no vamos a pulsar Pero dice La tarjeta roja Se sigue usando Para la mano O sea Porque no hay disputa de balón Exactamente No tienen ninguna opción Que meter la mano Para evitar el gol Roja igual Si ustedes sujetan Al jugador Lo sujetan de acá No tienen ninguna posibilidad De jugar el balón Y lo agarran de la camiseta Roja igual O lo empujan Al jugador No tienen ninguna posibilidad De ganarle el balón Y lo empujan Roja igual O sea Esas tres situaciones Siguen siendo roja ¿Cuándo va a cambiar amarilla? Cuando él Como un defensor O el portero O un defensor Va a disputarle el balón Al delantero Que se viene con la posibilidad De marcar el gol Y van a disputar el balón Y le hacen la falta Ahí es amarilla Porque se está jugando De opción Siempre y cuando No sea violenta O sea violenta Va a ser roja igual Pero si tú te vayas A jugarle al balón A él Al ras de piso Vaya y le tratas De robar el balón Y le hiciste la sacadilla Va a ser penal Y amarilla Ayer era penal Y expulsión Y el portero Que ve que se le viene Solo el compara A hacer el gol Y va y sale A jugar su opción Y se le tira Abajo Y se le tira De robarle el balón ¿Cierto? El otro le mueve la pelota Pasa la pelota Y le agarra las piedras Al delantero ¿Cierto? Hasta ayer Era penal Y expulsión Hoy día es penal Y amarilla Claro Bien Estábamos Claro La roja es una más justa ¿Sabes lo que pasa mucho? Cuando viene Por ejemplo Sale un lateral O sale Algunos jugadores A virar a la cancha Y el jugador Que es más ávido Va a meter la cabeza Lo falta Es que le pone el pie Le va a pegar la pelota Y no va Con la intención De jugar el balón Sino que va Con la intención De hacerle daño El jugador Que mete la cabeza Pero si él mete la cabeza Cuando uno le cobra la falta Le llama Pero si él mete la cabeza ¿Quién comete la falta? El que mete la cabeza O el que pega la patada ¿Qué dices tú? Yo voy al que pega la patada Porque va al balón No, porque el balón Si yo estoy jugando A esta altura Con el pie ¿Cómo voy a jugar Yo con la cabeza Allá abajo? ¿Yo cuánto juego Con la cabeza? ¿A dónde? Cuando el balón Mira allá Pero yo Pero yo No voy a jugar El balón con la cabeza A ras de piso Mira el puta palomita El que está metiendo El que está metiendo la cabeza Ya ¿Cuál es el video? Tú no El que está metiendo la cabeza Un gran Tacto Cocesугicios Un grío No Que Ridge